Y Eri Heiser, resulta que Fernanda Castillo y Eri Heiser, pues han dado a conocer que van a ser papás. ¡Qué duele! Publicaron una imagen, que es la que estamos viendo justo en la pantalla, y además, diciendo pues que ya son tres. Que es una familia de tres, ¿no? Exacto. Mira, ellos llevaban ya mucho tiempo de relación. Yo pensé que no había interés de ser papás, porque ya llevaban muchos años juntos. Y yo dije, bueno, pues cada quien... Y ninguno ha tenido hijos en otras. Relaciones. Ninguno de los dos. Van a ser papás por primera vez. Van a ser primerizos. Entonces, pues mira, ahí está. Así que felicidades a Fer Castillo y Eri Heiser. La verdad es que, bueno, ahí les vemos la felicidad, evidentemente, en esa sonrisa. Y qué bonito, ¿no? Qué bonita noticia que nos han compartido a través de sus redes sociales. La cuarentena. A mí la pareja me encanta. La cuarentena. La cuarentena embarazada a muchas mujeres. Así que aguas mujeres. Si no quieren tener hijos en este momento, pues tomen sus precauciones, porque es otro de los síntomas de la cuarentena. Sí, 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 sí. Pues es que al no tener qué hacer, pues te pones a hacer qué hacer. Y se ponen a ser hijos. Y entonces Eri Heiser y Fernanda. Oye, que Eric es el que vio a conocer hace poquito de la segunda temporada de Oscuro Deseo, ¿no? Y Fernanda está al aire en Estados Unidos con el enemigo íntimo segunda temporada. Que los únicos confirmados para Oscuro Deseo son Eric y... ¿Y Maite? Y la protagonista, Maite Perroni. Ah, ok. Hasta el momento, ¿no?